Cuántas cosas han cambiado por culpa del celular Las miradas se acabaron, hoy lo que importa es el día Las palabras y la voz ya dejaron de sonar Mándamelo en un mensaje, que lo que importa es chatear El abuelo, la sobrina, la nieta, la vecina, el ingeniero, el periodista, el abogado, seminarista En el baño, en la cocina, en la alcoba, en la oficina Chatea, el presidente, chatea, el senador Chatea, el alcalde, chatea, gobernador Ya no se sabe lo que es peor, quedar sin datos, no el cargador Ya no se sabe lo que es peor, quedar sin datos, no el cargador Ya nadie escucha, todos son sordos Cobraron vida, los dedos gordos Ya nadie escucha, todos son sordos Cobraron vida, los dedos gordos Sanoa, Sanoa, Sanoa Sanoa, Sanoa Me invitaron a una fiesta y novela que se armó Aquello estaba repleto de gente pa'l vacilón Y cuando estaba encendido el muchacho apareció Era la afición del baile y novela que formó Era la afición del baile y novela que formó Todos en la discoteca este baile se aprendieron Todos en la discoteca este baile se aprendieron A enseñarnos un pasito que es el baile del reloj A enseñarnos un pasito que es el baile del reloj Sigue gozando con los caciques del merengue Si quieres tú bailarlo, si quieres vacilarlo Si quieres tú bailarlo, si quieres vacilarlo Ahorita te lo enseño, atento a lo que hago Ahorita te lo enseño, atento a lo que hago Las tres, las nueve, las seis, las doce 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 Música Si tú quieres probar el baile del reloj, ahorita te lo enseño, ven y gózalo Si tú quieres probar el baile del reloj, ahorita te lo enseño, ven y gózalo Las tres, las nueve, las seis, las doce 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 Música 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 Música